Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora llega la sección de la despotricada, de la rajada gorda para empatizar, de la enfadación con la que hace retuit. Mi compañera tiene rabia contenida y es el momento de soltarla porque llega Eva, le grita una nube. Efectivamente, querido compañero Nacho García, queridos oyentes que nos escucháis, cada mañana de forma fiel, de forma honesta y no como lo que se está practicando en redes sociales. ¿Por qué os preguntaréis? ¿Hacia dónde voy yo? Y pues bien, es que ahora mismo estamos en la era de la información. Sabemos que ahora mismo hay una capacidad como para estar informados mucho mayor de la que había en años anteriores. La movida es cómo es posible que en la era de la información estemos más desinformados que nunca. Ha llegado un momento en las redes sociales que las noticias ya no es que pasen el fact-check, es que pasan el fuá-check. Esto es buenísimo, lo subo, me da igual. Estamos viendo una cantidad de noticias a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, que dices tú, pero esto es verdad, no es verdad. Como diría la gran Belén Esteban, estamos ahora mismo en un momento en lo que... Nada es lo que parecen. Nada es lo que parecen. Porque hay mucha gente vestido con el traje de periodista que en realidad no lo son. Hay mucha gente en su casa pegando cuatro gritos y diciendo dos tecnicismos y ya se creen que lo que han dicho tiene que ir a misa. Y es como, no, amor, lo que tienes que ir es a casa del chocas, que habláis igual. Hay gente, hay gente que de repente va pasando bulos, va pasando noticias y tú en tu casa tranquilamente, inocentemente piensas, voy a compartir esto. Que esto seguramente es verdad. Porque te lo crees, claro. Porque te lo crees, claro. Porque tú piensas que ahí detrás hay un rigor y te ves compartiendo algo como Anirama de Tatsila. Esto tiene que ser inocente. Y luego te das cuenta que estás alentando a la gente a que se alisten la marina. Y efectivamente es un chiste de los Simpsons. Es normal que teniendo en cuenta el momento en el que estamos de desinformación absoluta, el pobre Íñigo Errejón, que es una víctima del sistema de los bulos, no supiera diferenciar entre persona y personaje. Si ya no sabemos qué es verdad, ¿cómo no le va a pasar al pobre Íñigo, que tiene 50 dioptrías en cada ojo? Estamos en un momento tan complicado que también te digo que es una crisis túnida para hacer una limpieza en tus redes sociales. Porque estamos viendo a lo largo de estas semanas gente que está compartiendo cosas que dices tú, anda, yo no sabía qué. Estamos un poco en el más singer de las redes, ¿no? Que estás ahí como, quítatela, quítatela. Y de repente se lo quita y, ¡ah, fachoto! Y dices tú, bueno, pues esta persona que yo conocí desde el colegio, desde hace 20 años, pues ya no tiene que estar en mis redes sociales. Entonces, es importante, sobre todo en los momentos que estamos pasando ahora, identificar los bulos. Y sobre todo, si tú sabes que estás propagando un bulo o si lo estás creando, por favor, ten cuidado con esto. Hay periodistas que llevan años estudiando fenómenos paranormales y en realidad los fantasmas son ellos. Hay que tener cuidado, por favor, porque en un momento en el que estamos todos tan conectados estaría bien que utilizáramos las redes sociales para hacer el bien y para estar informados de una forma correcta y no de repente tener 50.000 bulos y no saber qué compartir, no saber qué hacer, porque al final no quieres formar parte de esto. Entonces, no todo vale por unos likes, no todo vale por unos views, no te pongas delante de una cámara a decir cosas de lo que no estás informado si no lo sabes y sobre todo practiquemos la responsabilidad afectivo-informativa. Es importante, o sea, tenemos que intentar ser mejores personas porque eso al final nos hará libres. ¿Esto es un poco populista? Por supuesto que sí, pero ¿quién soy yo? Si yo no soy periodista. Así que, por favor, practiquemos la honestidad y sobre todo no caigamos en la mejor canción de Baggyal. ¡Bulo! ¡Bulo! ¡Ese inventa cosas sin disimulo! ¡Bulo! ¡Bulo! Aquí me tendría que haber metido a autotuneo, pero bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias una vez más. La nube de la semana. Un besito para todos. ¡Bravo, compañera! Ahí estamos. Vamos. Seguimos. Resistimos. Vamos allá. Somos de todo menos periodistas. ¡Bravo! Es que nosotros, fíjate que nosotros somos un bulo andante. Y aun siendo un bulo, no hacemos bulo. No engañamos. No mentimos. No engañamos. Somos honestos. Vamos con la mentira por delante. Claro. Decimos, no nos hagas caso. Si somos imbéciles.